¿Qué es el comunicado oficial? La verdad que pedimos que se esclarezca y pedimos que la gente no lo pague, que espere, porque bueno, son facturas que han venido realmente casi imposibles de pagar y le pedimos a las autoridades municipales que conforman Carlos Paz Gas que den una explicación y que se tomen las medidas necesarias para poder subsanar esta situación. Hay otros sectores políticos que directamente considerando como esta falta algo muy grave, que pidieron directamente la remoción de todo el directorio, ¿ustedes consideran que también es necesario? Nosotros pedimos que se tomen las medidas que se tienen que tomar, porque la verdad que la responsabilidad es muy grande, han traído mucha preocupación en un sector muy importante para nosotros que hace nuestra economía interna y bueno, que se tomen las medidas que se tengan que tomar, porque la verdad que estas cosas no pueden estar sucediendo.